En el nombre de Jesús, le decimos a las madres A nuestras madres hoy les queremos recordar Que Dios las escogió para dar vida al Señor Su gente diseñó como límite o de amor Y a cada paso que ellas dan, nos salen cantando este amor Todo comenzó cuando Dios lo decidió No es bueno que me ha dan, me pasó lo en el enlín Queda ella una mujer, hay una idónea para él Y en el nacimiento de nosotros, este mundo llenaré La semilla de este amor, a todo hombre se le dio La semilla de este amor, a todo hombre se le dio La semilla de este amor, a todo hombre se le dio La semilla de este amor, a todo hombre se le dio Y por la mujer, a todo hombre se le dio En el nombre de Jesús, le decimos a las madres En el nombre de Jesús, le decimos a las madres En el nombre de Jesús, le decimos a las madres En el nombre de Jesús, le decimos a las madres ¡Oye, milagres, mamá! ¡Ya contigo!